El próximo jueves se inicia en nuestra capital, en Santiago, el vigésimo primera versión del Festival Internacional de Documentales, FIDOX. Un festival de gran importancia, de nivel internacional, que en esta oportunidad viene con una nutridísima programación y con temas muy relevantes. Vamos a conversar con la directora de programación del Festival, Antonia Girardi, para conocer un poco más de los alcances del encuentro y las particularidades de esta vigésima primera edición. Antonia, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros. Hola, Felipe, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nada, supongo que tú me vas a ir preguntando... Por supuesto, así, como ayer, como anoche en el foro que uno le preguntaba y los candidatos respondían otra cosa, pero tú me vas a contestar de lo que te pregunte. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar. Bueno, partamos, este es el vigésimo primer festival, que fue, este es un festival que inició Patricio Guzmán, que sigue siendo como el presidente, pero que en esta oportunidad tiene diferencias con lo que hemos sabido. ¿Qué particularidades tiene esta edición que lo hace un poquito distinto? Esta es una edición bien particular porque, como tú decías, el festival existe hace ya 21 años. Lo fundó Patricio Guzmán, que es uno de los referentes, ¿cierto?, cuando uno piensa en cine documental y también en cine chileno en el mundo. Y nos interesa mucho como seguir trabajando una línea de cine político, ¿cierto?, a la que uno más asocia a Guzmán, pero al mismo tiempo abrirnos como a lo que está pasando en el cine contemporáneo, en general, en el mundo. Y si pensamos en eso, el cine ya muchas veces a uno le cuesta definir qué es ficción, qué es documental. Más bien uno va a ver una película al cine. Y si se enfrenta con más o menos cercanía a lo real, es algo que descubre en esa experiencia, en ese viaje que es cada película. Y en ese sentido lo que nos interesa es como traspasar un poquito esa frontera. Y por eso van a ver películas que muchas veces la gente va a encontrar un poco como desapegadas a lo que tradicionalmente cree que es un documental, pero que para nosotros sigue manteniendo un espíritu como muy apegado a lo que es el cine de no ficción, o que dialoga con la realidad en el fondo, con la contingencia, con el presente. Ahora, el documental se aleja de lo que sería la lógica de un filme periodístico, por decirlo de alguna manera, porque refleja también la mirada personal de un creador. ¿Ese es como lo que en definitiva uno podría señalar que es la marca principal de lo que sería un documental? Claro, para nosotros el documental en principio es cine, ¿cierto? Y el cine nosotros lo tenemos asociado con la creación de autor, con la subjetividad, y eso es algo que Carlos Flores, que es el director del festival, ha remarcado mucho en esta edición, que en el fondo el cine documental lo que hace también es transmitirnos maneras de ver el mundo, ¿no? No es que nos informa necesariamente o nos transmite un mensaje, sino que son maneras de ver, que finalmente es algo que todo cine, todo buen cine debiese hacer también. Antonia, esto se inaugura pasado mañana, ¿dónde puede las personas ir a ver estos documentos? Ya vamos a hablar del programa mismo, pero ¿dónde? Se inaugura en el Cine Hoyt de la Reina, este también es el primer año que estamos en una sala como más comercial, también, porque también parte de nuestro circuito es el Cine UC, del Centro de Extensión de la Universidad Católica y la Cineteca Nacional, y además este año sumamos el Cine Hoyt como para nutrir un poco más ese público, ¿no? Como no solo el público más independiente del circuito de las salas más cinéfilas, si bien en las salas un poco más comerciales. Y tiene una parte nacional, una parte internacional y distintos focos este... Distintos focos, claro. Explícanos un poco eso, cómo funciona. Tenemos tres competencias, la primera es la competencia internacional, que también inauguramos este año. Antes había solamente una competencia latinoamericana y este año quisimos expandirnos también al cine internacional. Ahí tenemos ocho películas que todas son, nosotros pensamos, muy relevantes de lo que está pasando en el cine contemporáneo. Películas, por ejemplo, como Caniba, que es de dos realizadores de la Universidad de Harvard, del Censory Lab de Harvard, que es sobre justamente un caníbal japonés, una película bien sordida, pero muy interesante también en términos como éticos. Tenemos películas ahí como... Bueno, hay muchos directores que después podemos entrar en detalle, ¿no? Está también la competencia nacional, donde este año quisimos reflejar como lo mejor del documental nacional. Muchas de estas películas, o algunas quizás ya se han estrenado o están justamente en cartelera ahora, como Robar a Rodán. Exactamente. Con gran crítica. Con gran crítica, sí, una película que recomendamos mucho, a pesar de que no podemos... No, tú no, porque... Tendenciar, ¿cierto? Por supuesto. Que está en competencia, pero lo interesante ahí es que quisimos rescatar como lo que para el equipo de programación es lo mejor de este año. Y también tenemos una competencia que es de corte experimental, que es la competencia de corto, que se llama así en honor a Chris Marquez, que es un cineasta francés, ¿cierto? Como pionero del cine de ensayo, que nos legó este nombre para esta competencia que es más experimental, ¿cierto? Donde se trata de cortometrajes de todo el mundo, es una competencia internacional donde dialogan, no sé, el videoarte, el cine experimental, el documental, es como un poco el espacio más jugado del festival. Hay un foco que... Sí, dime nomás. Ahí tenemos 11 cortometrajes que están en competencia. Dos de ellos son chilenos y el resto son del resto del mundo. Hay un foco que llama la atención que es el foco de derechos humanos. Sí. ¿Qué películas hay ahí? ¿Cómo se expresa este foco de derechos humanos? El foco de derechos humanos es un espacio que realizamos siempre como conjunto con el Instituto de Derechos Humanos y que cada año tiene, cierto, una temática. Este año quisimos rescatar sobre todo el tema de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Y esto lo hacemos desde cinco películas que son todas muy interesantes y diferentes entre sí, ¿no? La primera es Plastic China, que es una película que trata el tema también como ambiental, ¿cierto? Es sobre la historia de unos niños que viven en un pequeño, como una planta de reciclaje de plástico en China, desde el punto de vista de los niños, ¿cierto? Cómo se vive esta situación. Es una película bastante como experimental también, es bien sensorial y abrumadora también en el mundo que muestra, ¿no? Después tenemos Miss Kids Children, que es una película holandesa sobre un poco la educación. Es una película muy política, si se quiere, ¿no? Porque trabaja el tema de la educación y del mundo migrante en Holanda, desde el punto de vista también de los niños, la sala de clases de una profesora en particular, que es una película muy linda también. Bueno, también representando como al cine chileno está Guerrero, la película de Sebastián Moreno sobre Manuel Guerrero, que también tiene una mirada muy interesante desde la infancia, ¿cierto? Desde la figura del Guerrero, del Manuel Guerrero como niño también. Claro, Manuel Guerrero, uno de los profesionales comunistas de Goyado del año 86. Claro, y esta película se centra en el hijo, que a su vez se llama Manuel, y que en el fondo él reconstruye un poco su historia personal desde una mirada muy, ¿cierto?, muy subjetiva. Y hace también un viaje a distintos lugares donde él vivió, pero es muy impactante, ¿cierto?, como la figura muy potente de este niño, también tiene un material de archivo muy impresionante, cómo él encara el asesinato de su padre a esa edad y cómo él lo vuelve como a reflexionar sobre esto hoy en día, desde el presente. Antonio, sí, completa roma. Perdón, ahí en este foco también está otra película que se llama Mamá Colonel, que es una película del Congo y también francesa que trabaja el tema de la violencia de género y hacia los niños. Entonces también, bueno, son todos temas muy actuales que tratamos de abordar desde el punto de vista de la infancia, pero temas que van más allá también de solamente retratar el tema de la infancia. Antonio, en lo práctico, se inaugura el jueves en el Cine Hoyt, pero quienes quieran ir a ver estas películas, quienes quieran conocer el programa, ¿qué tienen que hacer, digamos? ¿Dónde adquirir entrada? Sí, pueden ver toda nuestra programación en www.fidox.cl y tienen que ir, las entradas se venden una hora antes de las funciones en nuestras tres salas, que como decíamos, el Cine Hoyt de la Reina, el Cine UC, el Centro de Extensión de la Católica. Eso es en la Alameda. Eso es ahí en la Alameda, claro, en el Metro, Universidad Católica, donde está la Casa Central. Al ladito, sí. Ahí está, claro, el Centro de Extensión y ahí está el Cine UC, y también en la Cineteca Nacional, que está justo debajo de la moneda, en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. ¿Y cuánto valen las entradas, Antonio? Las entradas valen, tienen diversos precios según las salas. Las entradas en el Hoyt valen 3.000 general y 2.500 estudiantes, y también hay un abono de 10.000 pesos que incluye 5 películas para el Cine Hoyt de la Reina. En el Cine UC, las entradas valen 3.000 general y 2.000 estudiantes, y también hay un abono que alcanza para 8 películas, y en la Cineteca Nacional valen 2.000 general y 1.000 estudiantes, y sirve este mismo abono para 8 películas que decíamos anteriormente. Y además, hay un abono general para estudiantes que sirve para ver toda la programación solamente en Cineteca y en Cine UC, que vale 8.000 pesos. Por lo tanto, www.fidox.cl, ahí está toda la programación. Ahí está toda la programación, la sala, las sedes, los días, y también las reseñas de todas las películas para quienes quieran como investigar un poco más y armar su propia programación. ¿Y hasta cuánto dura el festival? Es del 9 al 15, o sea, vamos desde este jueves 9 hasta el miércoles 15 de noviembre. Antonia Girardi, directora de programación del Festival Internacional de Documental, el Fidox, en su edición número 21. Te agradezco la gentileza de conversar con Política en vivo. Muchas gracias, Felipe. Al contrario, un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Chao.